Vamos a ir con Giovanni hoy, un espiritista, para que nos explique qué es el espiritismo y la fe aquí en Venezuela. Imagina un lugar donde los espíritus cumplen milagros y todo lo que pidas puede ser concedido. Este lugar está rodeado por uno de los barrios más peligrosos de Venezuela. Inaugurado en 1876, el Cementerio General del Sur es uno de los más antiguos de Caracas, con tumbas de monjas, líderes políticos y artistas. Aquí hay un hombre que es el puente entre nuestro mundo y el del más allá. Quédate a conocer el Cementerio de los Milagros en Venezuela. Bueno, bueno, buenas tardes, bienvenidos al gran portal, el portal mayor de Carlos Imaes Sancho Urbanija. Mi nombre es Giovanni Julio Aramillo, el misionero principal y único de Carlos Imaes Sancho Urbanija. El señor que se le llama Rovijú, que se le llama todavía. ¿Por qué? Porque ayuda mucho a la gente pobre, a los ricos para a los pobres. Giovanni es el guardián espiritista del lugar. Él es el intermediario para cumplir con los milagros que se le piden a los espíritus, en especial a Ismael y a la corte. Esto puede ser desde peticiones hasta una limpia hecha con hierbas específicas encontradas en el cementerio. Entonces, dentro de este espiritismo, usted me comenta, ¿se puede utilizar para, a lo mejor, aliviar males, males a lo mejor que no sean terrenales? Sí, para alimentar ese reventamiento, para hacer curaciones y curaciones. El problema, por lo menos, es un caballero que puede conceder casas, carros, puede ser por peticiones por concederle eso nuevo o una pérdida de un carro que usted tenga. Entonces, ¿uno puede venir a pedirle a Ismael? A pedirle a él, a hacer tu ascensión, que se le hace con cigarrillos, porque no consumía drogas, con cigarrillos, con cerveza negra. Y su comida preferida era la venezolanísima que es la arepa. Arepa con revoltillo y caragota. A la hora, por ejemplo, de que ya viene alguien y le pide, le pide un milagro, le pide que interceda por ellos, ¿hay algún tipo de cobro, además de traerle una ofrenda de cigarrillo, comida, cerveza? De que esto es un portal que no lo mantiene nadie. Esto se mantiene con la colaboración de la gente que no lo están haciendo. Porque, como les dije anteriormente, me gusta que el que venga bien se vaya mejor y el que venga más se vaya bien, ¿ves? ¿De qué requiere eso? De esencia, de tabaco, de pólvora, de sal en grano, de saumerios, de bebidas espirituosas, ¿ves? Y el mensajero también come, porque aparte de eso, soy una persona profesional, soy bailarín, ¿ves? Y entonces dedico todo mi tiempo aquí, ¿ves? Ya voy para cuatro años aquí, ya yo cumplí mi misión por un favor que me concedió él con un sobrino mío, que era para que le dieran mucho tiempo de prisión. Y a los seis meses me lo trajo para la vida, como Dios, para la vida, para la libertad, como lo creó Dios libre. La gente aquí no viene como en otros lugares y otras prácticas, que al mal de amores, que a recuperar a alguien. Sí viene, pero uno que otra cosa, pero eso no va con Ismael. Eso no va con Ismael. No va con Ismael, no. Eso va que sí con la negra, con la India Rosa, con Tibisay, con la reina. ¿Ves? Y a otras cosas que sean por ahí, que yo no les permito que las hagan aquí, no porque sea dueño de este portal, sino que es la base del misionero poner el orden. ¿Me entiendes? Y entonces yo le digo, mira, no las hagas aquí. Vete para allá arriba, ¿dónde están esos espíritus? Para el monte. Agarra el monte. Y se va, como quien dice aquí el venezolano, se va a joder a alguien, jódelo para allá arriba. Si vas a hacer un amarre, mira, hazlo la pata de un árbol. O sea, uno le da indicación por el campo. Se refiere, cuando van a hacer cosas malas, aquí no es. Las cosas malas se hacen allá. Por allá, bien lejos. El cementerio es bastante grande. ¿Me entiendes? Y de profanación, o sea, se lo me meto porque es muy delicado. También, otra de las dudas, una limpia, por ejemplo, entonces, ¿en qué consistiría? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué haría usted? Cuando es que usted me habla de una limpia, es una limpieza espiritual. Son dos personas que no trabajan con tres hierbas, ni siete ni nueve. Yo le meto once, diecisiete o veintiuna por la veintiún corte. ¿Y estas hierbas dónde las consigue? Aquí muere el cementerio pidiéndole permiso a los muertos donde la voy a arrancar y pagándole su derecho. ¿Cree que me podría mostrar alguna de las hierbas que usted utiliza? Vamos a ver. Entre algunos de los rituales para ayudar a las personas está la famosa limpia. Se hace para liberar a las personas de las malas energías o de cualquier mal que les esté afectando. Giovanni puede hacer una limpia, siempre pidiendo permiso a los espíritus. Esto se hace armando un manojo de hierbas que ya crecen dentro del cementerio, como la Siempre Viva, Abre Caminos, Salvia Blanca, Árnica, Rompe Saragüey y muchas otras dependiendo del ritual. ¿Y todo lo encuentra aquí? Todas las hierbas, ¿verdad? Prácticamente sí. Hay una hierba que no utilizo mucho aquí, que se llama Siempre Viva. No le puedo agarrar aquí el cementerio porque todo lo que está aquí en el cementerio está muerto. Este es dos caminos. Con esta usted empezaría a trabajar, ¿no? Con esta, empezaría a trabajar. Esta abre camino, que es muy diferente a los caminos, que es la misma de trancadera. Que se utiliza mucho, yo he escuchado, para las oportunidades, ¿no? Sí, señor. Esta es árnica. Una hierba muy denigrada por la gente. Se le echa mucho machete. Y es una hierba que pega en cualquier lado. Le metí un pelo de basura a la suma, cuando ven a ver, está frondosa. Y es la que sirve para todo. Esto es guayaba. Permiso. Esto es guayaba para los años dulces. Usted le pide permiso también a la hora de quitarla, ¿verdad? Sí, señor. Y a la misma madre naturaleza. El mango también sirve para los baños y sirve para los golpes. ¿Ve? Esto es rompe sarahuey. Sí, un olor fuerte. Rompe sarahuey. Que es la misma cruceta. Esto que tenemos aquí, que la tenemos cerca, es más tranque. ¿Más tranque? Más tranque. Sirve para hacer baño, amargo. Y sirve para el estómago. ¿El baño amargo a qué se refiere? Al baño que es agrio. Ok. Que va a sacar lo malo. ¿Ve? Ya. Y el baño dulce para que venga todo lo bueno. Pidiéndole permiso al gran poder de Dios, usándole trabajo, usándole agua al diente, bañándolo como el baño amargo y despojando todas las cosas malas y rezando. Y con el dulce se le echa en la cabeza, pero ojalá para él todo lo bueno, lo malo que salga y que venga lo bueno. ¿Me entiendes? Así es que se hace. Ajá. El Cementerio General del Sur, uno de los cementerios más importantes de todo Venezuela, donde las personas han venido a refugiarse y hacer sus peticiones. Lo creas o no, esto es parte de la fe de Venezuela. Yo soy David Quintero y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!